Ok, todo listo desde el escenario principal, nosotros somos el grupo internacional Yoga desde Tarija, Bolivia, y esto suena así Arriba, arriba, arriba Mueva, 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 mueva Sí, sí A ver los padrinos, ¿dónde están los padrinos? Arriba Muy buenas noches Manitos arriba, manitos arriba Las palmas arriba Palmas, 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 palmas Ahí están los románticos de la cumbia Desde Tarija, sur de Bolivia Para Bolivia, la paz Eso Aquí, en Ciudad de Banda Por primera vez con todos ustedes Gracias a la paz, gracias a Bolivia Esto es el Rumo Yoga Vamos a recordar mi primer amor Falsas promesas Verdadero amor Llévame, yo te amo En fin, toda la noche complaciendo con canciones Vamos con mi primer amor Vamos con mi primer amor Que, en Ciudad de Banda Salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta Ese vasito, vasito, ese vasito de las mujeres, ese vasito de los hombres Eso Vasito, vasito, vasito Salud, salud, salud Báilalo, báilalo Cumbia Como dice, a ver Dice Como dice Es hermoso de mi vida Dice Como dice ¿Cómo dice? Como dice Como dice Arriba las palmas ¡Ey! 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 ¡Salta, salta, salta! ¡Pasito, pasito, pasito! ¡Esto! Y se pasito a las chicas, y se pasito a los hombres A ver cómo cantamos todo bien fuerte fuerte Y tú fuiste mi primer ¡Todo se escucha! Por siempre eras tú Yo te retomlaré la primera vez De las que a mí Y si ponte la voz Te puse a todos ¡A ver esas palmas! Palmas arriba, manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba ¡Saltando! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Víjalo! ¡Eso! ¡Ariel! ¡Arielito! ¡Eso! ¡Se! Y dale, 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 soga Y dale, 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 soga Y dale, 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 soga Y dale, 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 soga ¡¿Cómo le dice? ¡Eso! ¡Ven a ser más baracaché! ¡Ven a ser más cerca del escenario! ¡Está muy al fondo, dice! ¡Por favor, no me dejes de amar, de amar ¡Porque yo, con tu cariño, me iría de dolor! ¡Mi corazón te quiere、 fe, en mi piel! ¡Yo te quiero, te ranklo en mi piel! ¡Mi corazón te quiere, me iría de dolor! ¡Yo te quiero, te ranklo en mi piel! ¡De ti, amor! ¡Arriba las palmas! ¡Eh! 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 ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! Pasito, pasito, pasito A ver las mujeres Las mujeres cantamos Que tú fuiste mi primer amor Y mi vaino y yo Por siempre serás tú Porque retornaré la primera vez Llegarte a mí, hicimos de la voz A ti seré mujer ¡Arriba las manitas! ¡Vamos! Y no te abrigaré Y siempre serás Mi amor Muchísimas gracias por la invitación Al licenciamiento de Félix Santiago Máxima A Duviri A Álvaro Félix Pati, ahí están Muchísimas gracias a todos Todos los invitados A todos los presentes A los padrinos Gracias totales Gracias, gracias Muy buenas noches Es un gusto y un placer De estar por primera vez Aquí en esta linda ciudad De batallas Muchísimas gracias por traernos Bolivia, muchísimas gracias Ariel, tus saludos Y continuamos Claro que sí, saludamos A todos los amigos Familiares que están acompañando Al doctor Álvaro Con mucho cariño, como no Para todos ustedes Ahí está Saludos El Grupo Yoga En Vigo Así es Continuamos desde el escenario principal Nosotros somos el Grupo Internacional Yoga Desde Tarika, Bolivia ¿Cómo se llama Mario? A ver, vamos A ver, los enamorados ¿Dónde están? Los enamorados Las enamoradas Esta canción se llama Un día sin ti Bienvenida a la mañana Cuando solo yo En el cielo, un tal azul En mi café En mi radio y en mi teléfono Sufra, sufrirás Sufrirás tú Arriba 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 las palmas Pasito, pasito, pasito Mueva, mueva, mueva chiquita Mueva chiquita Para poder ser Y se vacino 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 La mujer es Esta canción Esta canción Como solo yo, en el cielo o en el sol En mi café, en mi radio y en mi té Como siempre estás tú Para empezar, me levanto de la cama Me voy vistiendo así como así Gracias a Dios, tú no puedes verme Si tengo por ti Como dice Un día sin ti, es una herida No se escucha Si tengo por ti Solo esperaré una soledad Dice Un día sin ti, es una herida Es un adiós, solo esperaré una soledad Dice A ver esas palmas Manitos arriba, manitos arriba Palmas, palmas, palmas arriba Nueva, nueva, nueva chiquita Dice, pasito, pasito, pasito Dice, pasito, las mujeres Dice, pasito, la paz Dice, pasito, la gloria Pasito, 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 a ver ¿Dónde está la cerveza, salón? Dice Es como vos, el teléfono me llevas No hay cuarto en mis No hay que contestar Dice, pasito, 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 pasito A su bikini Yo no sé cómo pasar de un día sin ti Yo no sé cómo pasar de un día sin ti Lo hice Y así Tu evolutionary Como dice Sigue Sigue las palmas arriba Manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba Decimos Soy soltero ¿Cómo? Soy soltero Y hago lo que Soy casado Lo que puedo Soy cholero A ver, a ver, nos pongamos de acuerdo Los solteros Hacen lo que quieren Los casados Hacen lo que pueden Y los choleros Hacen con cualquiera ¿Dónde están? ¿Dónde están los choleros del alto? A ver Choleros del alto, choleros del alto, arriba Los choleros de batallas ¿Dónde están los choleros? Choleros del alto Los choleros a ver con la chela arriba Salud, 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 salud ¡Eso dice! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Eso es tu rumbo! ¡Eso es tu corazón! ¡Pasito, pasito, pasito! ¡Pasito, pasito, pasito! ¡A ver, los balones! ¡Esta, vueltita, vueltita, vueltita! ¡Lleva la cintura! ¡Lleva la cadera! ¡Eso! ¡Eso dice! ¡Pasito, pasito, pasito, pasito! ¡Ey! 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 ¡Mueva, mueva, 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 chiquita! ¡Eso! ¡Lleva! ¡Pasito, pasito, pasito! ¡A ver, cantamos! ¡Ey! Quiero volver, quiero volver a sentir tu corazón Quiero amarte, quiero amarte esta vez para siempre Quiero volver, quiero volver, quiero volver a sentir tu cabeza Quiero amarte, quiero amarte esta vez para siempre ¡Ey! ¡Eso! ¡A ver esas palmas! ¡Eso de amor! Palmas arriba, manitos arriba, manitos arriba ¿Dónde están los hinchas del tigre? ¡Ey! 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 ¡Eso! ¿Dónde están los hinchas de Bolívar? ¡Y dulce! Dale, 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 dale Prueba, chiquita, prueba, chiquita Más de mí Eso, por mí Tanto adorción, tan belleza Se te tuvo en el de mis brazos Y se te hagan un poquito para tu querer Y yo, y yo, yo de todo Los pacientes cariños sin razón Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo ¡Arriba las palmas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, mueva, chiquita! ¡Chuca! ¡Eh! ¡Cantamos! Quiero volver, quiero volver a sentir En tu corazón Quiero amarte, quiero amarte esta luz Para siempre Quiero volver, quiero amarte esta luz Quiero volver, quiero amarte esta luz Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito, pasito Eso, eso Sigue Sigue, sigue, sigue Esa es la linda avenida Nosotros muy internacionales Yoga Chiquita Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta A ver, cantamos, te lo dices Recuerdo que me enamoré Felizmente lo que pide amarte y solo te Mantienes Amor Solo aquí Consiste que todo amor Y ahora dices que ya no quieres nada de ti Porque te vas Como me muero de la mano ¡Arriba la palma! ¡Eh! 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 Dale, 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 dale y este es tu grupo ¡Sufa! ¡Eh! 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 Pasito, 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 pasito Eso, padrinos, padrinas Y los varones a ver No te vayas mujer, no te pienso que igual que yo No te dejes de mí, no te dejes de mí Una grita para ti, no te dejes de mí No te dejes de mí, no te dejes de mí Una grita para vos, no, 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 no A ver esas palmas, palmas arriba, manitos arriba, manitos arriba No te vayas por favor, favor, para el Dr. Álvaro Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta Este pasito, pasito, pasito Pasito, pasito, pasito Eso, ahí se viene el doctor Pero yo así me enamoré Pero el día me te prometí, amarte solo a ti Solo a ti Y dice Yo siempre te tomo amor Y ahora dices que ya no tienes nada de mí Me dejás No me muero de vos Arriba la palma Dale, 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 dale Dale, dale, dale Y este es tu grupo Sofa Pasito, pasito, pasito Eso Vamos a la canta, Álvaro a ver No te dejes de mí 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 Arriba la palma Dale, dale, dale Y ese es tu grupo Yo, yo, yo Tu corazón Dale, dale, dale Sigue Sigue las palmas arriba Manitos arriba, manitos arriba A ver ¿Dónde están los hinchas del tigre? ¿Dónde? ¿Dónde están los hinchas del bolívar? A ver ¿Dónde están los hinchas de Always Ready? Eso Ahí están, ahí está Always Ready, presente Eso ¿Dónde están las mujeres solteras? A ver, levante la mano ¿Cuántas? La mayoría, la mayoría ¿Dónde están los hombres solteros? Eso Eso ¿Cómo decimos a ver? Soy soltero Y hago lo que Y soy soltero Más fuerte Soy casado Lo que puedo Y soy cholero ¿Dónde están esos hombres solteros? Aquí están los padrinos Y un chico Que son machos, 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 alfas Ja, 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 ja Sé que volverás por ti otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de ti Te arrepentirás de ti Sé que volverás, sé que volverás por ti otra vez Quizás no habrá oportunidad para el resto A ver esas palmas Palmas arriba, maritos arriba, maritos arriba, maritos arriba A ver esas palmas Palmas, palmas, palmas Parame la música, parame la música, parame la música No, 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 la canción no empieza así A parte de nosotros esta noche queremos saber ¿Quién manda aquí en Ciudad de Batallas? ¿Los hombres o las mujeres? A ver no se escucha nada ¿Quién domina aquí en Ciudad de Batallas? ¿Los hombres o las mujeres? Los mujeres A ver no se oye nada ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quién cocina en la casa? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quién lava la ropa en casa? ¿Los hombres o las mujeres? 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 Me va la cintura, me va la caera Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta La marca del amor No pones de este fracaso Me dejaste en el suelo Me lo sabía en el muerto de tu adiós Yo te entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías de verdad ¿Qué pasó? Pero tú solo jugabas con el saldo de ti y en el tuyo ¡Arriba las palmas! ¡Ey! 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 ¡Mueva, mueva, mueva! A ver, cantamos Me arrepentirás, me arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por Dios Me arrepentirás, me arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por Dios Quizás no habrá oportunidad para en esto Te arrepentirás de mi gran amor ¡Ue! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Eso! 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 ¡Sur sûr sûr! Te arrepentirás, te mirás Y sé que volverás yo Te arrepentirás, te mirás Y sé que volverás yo Y sé que habrá oportunidad para en él Salta, 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 salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta, 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 salta El que no hace palmas es un aburrido 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 Salta, salta , salta A Zulma Miriam, ahí está, a los padres, a los padres del doctor Álvaro, a Félix Santiago y Máxima Dunini, presente, ahí está Seguimos, ahí está, vamos Arriba las manitas Arriba las manitas de todos, de todos Y todo va a funcionar Con la baila del doctor Álvaro, a ver, este pasito, pasito Pasito, pasito, pasito Eso, eso, baila, 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 baila En realidad yo dudo, tengo de ti Por más que intento, no me dejo llevar Y por tu amor, es el tapajar Pero yo te quiero, no quiero más ¡Toma, dice! Arriba las manitas de todos, de todos Corazón Pasito, pasito, pasito Eh, ah, eh, ah, eh, ah Nueva, nueva, nueva Eso A ver las mujeres Pasito, pasito, pasito las mujeres Los varones A veces pienso que no hay nada que hacer Que tú y yo tenemos poco que ver Pero en mi casa, en mi corazón No sé que te quieres en tu corazón ¡Habla! En el corazón, quiero sofrirme en ti En el corazón, adoración es que en ti No hay algo que se enfocó y pasa Y desatención De mi corazón Y yo Escucho su voz Arriba ¡Arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Escóndice! 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 ¡Escórdice! ¡Escóndice! ¡Escóndice! De las palmas arriba, manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba ¿Dónde están las mujeres solteras? A ver, ¿dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están los hombres solteros? ¿Dónde están los muchachos? Los que están en busca de una mujer, hay varios Eh, 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 Jorga Jorga Pasito, pasito, pasito El son, el son ¿Cómo dicen? Baila, baila Goza, goza Con tu grupo Yuga Mi noche te pone sin ti Y mi amor es el que en mi corazón Y con cabeza en los manos De que se canta y ame tan lento Por amor ¿Cómo dicen? Y dale, 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 dale yo, y dale, dale, dale yo, y dale, dale, dale yo, y dale, dale, dale yo, eso Pasito, 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 eso, nunca, nunca te olvidaré Nunca te olvidaré porque tú eres una mujer Las veces que conocí, sí, siempre te olvidaré, siempre te olvidaré Un poco te olvidaré porque tú eres una mujer Las veces que conocí, sí, siempre te olvidaré, siempre te olvidaré A ver esas palmas, palmas arriba, manitos arriba, manitos arriba Eso Sofa Sofa Buena, buena, buena Ese pasito, pasito, pasito Salud, saliste Hola ¿Ves? Hola, sin duda Besó ¡Dice! Por el día que te conocí Quiero llamar del dolor de mi corazón Como dice Dale, dale, dale la canción Dale, dale, dale la canción Dale, dale, dale la canción Y este es tu grupo Pasito, pasito, pasito A ver, cantamos Nunca te olvidaré Porque tú eres la mujer Las gracias que conocí Y siempre te pare, siempre te pare Nunca te olvidaré Porque tú eres la mujer Las gracias que conocí Y siempre te pare, siempre te pare Y dale, dale, dale la canción Dale, dale, dale la canción Y dale, 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 dale la canción ¡Ese es tu grupo! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Eso me dice! Pasito, pasito, pasito Y se pasan las chicas Y se pasan los hombres Vaya, vaya, vaya Mueva, 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 mueva chiquita Mueva chiquita A ver cantamos Tú eres mi amor Mi amor Tu eres el amor Mi amor Ya yo siempre he soñado Cantamos Déjame, déjame A ver tu visita Mueva chiquita 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 Mírame, acérdate y abrázame Mírame, acérdate y bésame Voy a llevarte al mundo de amor, de amor Arriba las palmas, 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 arriba Vaya el saludo grande para el sistema de sonido Castillo Gracias, gracias Castillo Castillo Pasito, 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 mueva, 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 mueva chiquita Tú eres mi amor, mi amor, nada menos Tú eres el amor, mi amor, mi único amor Déjame, déjame a tu besita Acaricé, acérdate y acérdate y abrázame Créame, acérdate y abrázame Créame, acérdate y acérdate y abrázame Arriba las palmas, palmas arriba, palmas arriba, manitos arriba, manitos arriba Y se van, se van, se van los regalos Mírame, asándate y abrázame Mírame, asándate y besame Y nos llevará a tu amor, amor Mírame, asándate y abrázame Mírame, asándate y abrázame Y nos llevará a tu amor, amor Mírame, asándate y abrázame Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos Gracias a los padres del Dr. Álvaro Gracias a los padres del Dr. Álvaro Gracias a Félix Santiago, gracias Máxima Gracias Dr. Álvaro Félix Pati, ahí está, médico cirujano, a ver, por favor, doctor Unas palabritas aquí al escenario, a ver, por favor Unas palabritas, doctor, por favor O va a hablar padre Chacho, pasar el micrófono para el Dr. A ver, que se dirija a todos los invitados A ver, él se va a dirigir a todos los invitados A toda la gente linda de aquí Ciudad de Batallas Muchísimas gracias por traerlo, doctor A ver, a ver Bueno, primera noche Primeramente buenas noches A todo el público que ha venido con tanto cariño Hacer presencia en esta fiesta especial También quiero agradecido ante Dios Por haberme brindado tan linda progresión Agradecer a mis padres por apoyarme en todo Y a mis padrinos por haberme iluminado mi camino También quiero muy agradecido a la agrupación Yoga De los hermanos Sueda Que soy muy amante En especial del tema Mi Primer Amor Hoy estoy cumpliendo un sueño hecho de realidad Aquí bailando en el escenario Con los hermanos Sueda de la agrupación Yoga Sin más que decir hermanos, muchas gracias Y sigamos disfrutando de la fiesta Hasta que amanezca Gracias Fuerte los aplausos Fuerte, fuerte los aplausos Ahí está Muchísimas gracias a los padres también Al señor Félix Santiago A la señora Máxima Al doctor Álvaro Félix Ahí está Félix Lucano Vamos a pedir las palabras de nuestra amiga A ver, la hermana del doctor La señora Victoria Patti ¿Dónde está Berre? El doctor Álvaro Félix El doctor Álvaro Félix Buenas noches Me encuentro muy feliz Me encuentro muy feliz Y muy feliz de mi vida Agradezco a todos ustedes Gracias Al fin Estamos a bailar Abrazados A todos los enamorados Los que tienen pareja ¿Eh? Ahí está Ahí está Para transmisiones en vivo LP Ahí está presente Transmisiones en vivo Para la paz América y el mundo Presente Muchísimas gracias Eso Salud, salud, salud Salud, salud Salud, salud A ver, arriba la cerveza Arriba la cerveza A ver, un brindis Un brindis Por el doctor Eso Salud, salud, salud Todos, 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 todos Arriba la cerveza Seco Arriba, arriba Abajo, abajo Al centro, al centro Salud Todito adentro Eso Así es Bueno, vamos a pasar A la parte más romántica De la noche para todos ustedes A ver Nosotros lo queremos preguntar a las mujeres ¿Dónde están esas mujeres Las que nunca se van a hacer dominar? Levanten la mano ¿Dónde están las mujeres Las que nunca van a volver con el ex? Hay varias No quieren saber más Ahí está A ver los hombres ¿Dónde están los hombres Los que nunca van a hacer mandarinas? Arriba las manos, todos los hombres Ahí está Salud, salud, salud Salud Para todos ustedes Pasamos a la parte más romántica Para todos Como dice esta canción A ver, vamos Vamos Humberto Sigue la música con mucho cariño A ver Pasito, pasito, pasito Para todos Para todas las mujeres enamoradas Para todas las mujeres enamoradas Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Yo no sé Por ti 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 Los enamorados Por ti 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 Por te Por occupied Por ti Quina Sigue Sigue 象cer Los Con Quina Una Quina 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 Soy cholero, cholero del alto, a ver, cholero del alto, a ver vamos, ¿dónde están los choleros de... eso, a ver dónde están los hinchas de Bolívar, dónde están los hinchas de Bolívar, arriba, arriba, el campeón, ¿dónde están los hinchas del tigre? Eso, ahí están también, arriba, ¿dónde están los hinchas de Always Ready?, eso, esta canción se llama Llévame, llévame para bailar abrazado, suena así, ahí están los regalos para el doctor Álvaro, ¿cómo no?, qué lindos regalos, qué lindos regalos, con cariño y felicidades. ¡Gracias a L.P., contigo! ¡Arriba las almas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Lévame, llévame, llévame! ¡Dice! ¿Cómo dice? ¡Ven! 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 A ver, cantamos Llévame, yo te amo Lloraré sin ti, no sé vivir Llévame, yo te quiero Yo extrañaré Llévame, yo te amo A ver, cantamos Llévame, yo te amo Llévame, yo te amo Lloraré sin ti, no sé vivir Llévame, yo te quiero Yo extrañaré Llévame, yo te amo Yo me amo Y no me dejes No me dejes Yo me llevo Yo me dejes Yo me dejes Yo me dejes Y no me dejes Se lo dejó Yo me dejes Me dejes Véngase Véngase un poquito más adelante Che, ya no está lloviendo Más aquí acerca del escenario Porque al fondo no lo vemos nada allá ¿Se escucha al fondo o nada? Sí, dice que se escucha, dice Están tomando Están brindando, no están brindando Allá al fondo no lo vemos Están tomando nada En cambio aquí a los costados Los que están afuera igual están tomando Che, los que están al costado afuera Igualito están tomando Están brindando afuera, muchísimas gracias Salud, salud, salud A ver, seguridad por favor Salud, 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 salud Vamos Para la familia Condori Vaya el saludo, muchísimas gracias por la cerveza Salud, salud Para la familia Mamani, presente Ahí está, vamos a continuar Desde el escenario principal Para todos ustedes, nosotros somos el grupo internacional Yoga Desde Tarika Bolivia Los grandes creadores De todos nuestros éxitos ¿Cómo son estas canciones? Que nunca pasan de moda Al estilo del grupo Yoga A ver cómo suena, vamos Arriba los enamorados Arriba los enamorados ¡Ey! 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 Recordamos, a ver A ver, cantamos todos Dicen Que solo estoy aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Donde cantas en su mente ¿Dónde? ¡Ey! Si dulces Está sufriendo mi corazón Está sufriendo por tu traición ¿Por qué? Porque tú, solo tú, iré el cerebro Qué difícil es sin ti, sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo no sé ni qué pensar, que te debo perdonar Qué difícil es, difícil Qué difícil es, difícil Qué difícil es, difícil Sigue, sigue Sigue, sigue las almas arriba Manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba Esta canción se la conocen todos La canción dice, te he prometido Suena, suena así Llorarás amor, cuando me vaya, vas a llorar Vas a llorar mujer, por mí ¿Cómo dice? Adiós 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 Dice Porque él, no sé más que no ver el silencio Este amor que te vengo sintiendo Amor que quema poderlo Porque él, no se le mete con cuidado tus ojos En la lluvia se me vuelvo loco Porque él, tu corazón Dice Él soy yo, el que te crees de canciones Soy yo, la palabra del calle Que te hace confiar, te voy a sentir De mi corazón, te ama de verdad Él soy yo, el que te tocado el alma que soy Porque él, ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta, ¿qué es lo que quería yo? Para hacerte feliz, que yo te voy a pedir ¡Arriba la forma! ¡Eh, eh, 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 eh Él soy yo ¡Eh, eh, 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 eh! Las mujeres para abajo Las mujeres para abajo Más abajo Los varones para abajo Los varones para abajo Más abajo Más abajo Más arriba Más arriba Más arriba Eso Allá está Álvaro Esto sigue Eso Esta canción se llama Aléjate Aléjate de mi vista Suena Suena Así Con mucho sentimiento De amor De amor Para todas las mujeres, aléjate mi amor, que ya no te quiero No sé qué quieres que diga que eres tú, mi gran amor Si sabes bien, si sabes bien, que no Fues tú, que me negó, que fuiste tú Pero no lloré, que te imploré Es más, ya te olvidé Arriba las almas Eh, 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 mueva, mueva, mueva ¿Quién son? A ver a mujeres enamoradas Los despechados como yo la cantamos, a ver Dicen, aléjate, que no quiero verte más Por tu actitud, solo lastimada Aléjate, no quiero volver a mí Si buscas el amor Aléjate, que no quiero verte más Por tu actitud, la pena me da Aléjate, no quiero volver a mí Si buscas el amor Si buscas el amor Aléjate, aléjate, aléjate Sigue Sigue Sigue, sigue, sigue Cuánto necesito una compañera A ver, esa canción dice Necesito una compañera Eh, 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 son A ver, las mujeres Es Como llora en Santana El señor Obertus 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 Dice Necesito una compañera Necesito una compañera Que me ame Que para darme vida La verdad Que no quiero que sepa venir La máscara dolor Que valore el amor Dice Porque ya he sufrido tanto, tanto Hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo ganar mi soledad Dice Ay, qué soledad La felicidad ¿Dónde está yo la quiero encontrar? Como dice Arriba Ya he sufrido tanto, tanto Hoy no puedo detener mis llantos No puedo ganar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Dice i Allá Graphic ¡Arriba! ¡Arriba! Muchísimas gracias de todo corazón. A ver, los queremos preguntar, ¿están cansados? No se escucha nada, ¿están cansados? A ver, más fuerte, ¿están cansados? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Saltando! ¡Sí, sí, sí! La mesa, la mesa, la mesa, la mesa, la mesa que me asamada. ¡Li mando, li mando, li mando! La mesa que me asamada. ¡Li mando, li mando, li mando, li mando! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A ver, saltando arriba! Que lindo, que lindo En otra, el tema completo En otra, para saltar toda la noche Muchísimas gracias Gracias a la familia De Álvaro, muchísimas gracias A la familia Paty, a la familia A Dubiri, ahí está presente Gracias La noche continúa el escenario, mientras tanto Ustedes, sirvasen un vasito Salud, salud Seco, seco, seco Me parece que afuera están tomando Más que adentro, eh, que tal afuera También toman, eh Seco, eso Puro Red Bull Y pasen igual, eh Están tomando más Más que adentro, vamos Mientras tanto nosotros Resfrescamos la garganta Porque se está por prender fuego Che Eso, salud, salud, salud Ajá, la hora loca Quieren la hora loca Vamos a cantar dos temitas Del año 2022 A ver Esperemos que sea de su agrado Vamos a presentar dos temitas Dos temas Que hemos grabado En el año 2022 Vamos a tocar las últimas grabaciones De Grupo Yoga Para todos ustedes Con muchísimo cariño Para toda la paz A ver Esta canción es Hechas con el corazón En la mano Con el corazón en la mano Esta canción se llama Infiel Suena así 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 Ciudad Y se llama así Te llama así Son las redes Pasito, pasito, pasito A ver cantamos Dices mi vida desde que tú te fuiste Tantas noches sin poder dormir Y espero desde aquí Y mirarte en mi brazo Y yo pensando solo en ti Ahora cante yo Estabas aquí a mi lado Y a mi se acabó todo Pero igual me fuiste y fiel Arriba las palmas Y solo te quise Y solo te quise Venga, venga, venga Fiste y fiel Porque lo hiciste Te cambiaste por él Pero si no se quise Me fuiste y lleno Porque lo hiciste Solo me queda Otro de miro A ver esas palmas Palmas arriba Manitos arriba Manitos arriba Ese pasito, pasito Ese pasito de mujeres Ese pasito, pasito Que triste es mi vida Desde que tú te fuiste Tantas noches sin poder dormir Tantas noches sin poder dormir Y si Pero desde aquí Y mirarte en mis brazos Vivo pensando solo en ti No era tan bello Cuando estabas aquí a mi lado Entregaba a todos los Que igual me fuiste y fiel Arriba las palmas Mueva, mueva, mueva chiquita Mueva chiquita Fuiste y fiel Porque lo hiciste Te cambiaste por él Y solo se no se quise Me fuiste y fiel Porque lo hiciste Solo me queda Tantas noches sin poder dormir Y solo me queda Otro pasillo Me fuiste y fiel Porque lo hiciste Te cambiaste por él Y no se no se quise Me fuiste y fiel Porque lo hiciste Porque lo hiciste Porque lo hiciste Longa Tantas noches sin poder Otro pasillo Subtitulado Y el pie Casi й Sigue las palmas arriba, palmas arriba, manitos arriba, manitos arriba decimos soy soltero, soy soltero y hago lo que quiero. Soy casado y hago lo que puedo. Soy cholero, ¿dónde están los choleros? Vamos a ver, eh, 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 hueva, hueva, hueva. Mueva Siquita, mueva Siquita, mueva Siquita. Y Sebastián Siquita resoga, y Sebastián resoga. Para LF Producciones, transmisiones en vivo. Yo no aguanto más, yo no acabo de subir Este amor que siempre es un amor de mí No preguntes por qué, si no pides a mí Y los sentidos no pueden ver ¡Vamos, dice! Desde que yo te vi, todas las noches sueño con vos En ese momento que te vi, estoy medio loco, estoy por favor ¡Arriba la palma! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Mueva, nueva, nueva! ¡Mueva chiquita, nueva chiquita! ¡Pasito, pasito, pasito! ¡Eso, eso! ¡Y ese corazón es un amor de mí, solo desde aquí! Si no puedo vivir, mi corazón es un amor de mí ¡A ver esas palmas! ¡Palmas arriba, maritos arriba, maritos arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso, para el doctor Álvaro! ¡Ese es para los padrinos, padrinos, padrinas! ¡Pasito, pasito, pasito! ¡Salud, salud, salud, salud! A ver, cantamos, 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 dice ¡Ese es el día yo te vi! Hoy en la noche sueño con vos Es el momento en que te vi Y si me dio loco, solo en cuanto ¡Arriba la palma! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Mueva, nueva, nueva, nueva! ¡Mueva chiquita, nueva chiquita! Hoy, hoy sueño con vos Ahora sueño con vos Solo quiero sentir Que lo puedo decir Que la chucha hora Ahora sueño con vos Solo quiero sentir Que lo puedo decir Que la chucha hora Arriba las palmas Pasito, pasito, pasito Nueva, nueva, nueva Salud, 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 salud Hoy, hoy sueño con dos Y mañana con la otra Sigue, para abajo Haciendo palmas, haciendo palmas Palmas arriba, arriba Palmas arriba, arriba Hay que no hacer palmas es un aburrido Hay que no hacer palmas es un aburrido Hay que no hacer palmas Hay que no hacer palmas Y el que hace palmas La tiene como yo, como yo, como yo Como yo, como yo ¡Upa! ¡Falsas promesas! Esta canción se llama Falsas promesas Suena, suena así ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mueva, mueva, mueva, chiquita! Pasito, pasito, pasito ¿Cómo dice? Tú prometiste quererme Quererme por siempre ¡Eso! Tú me enamoraste con cariñas Y besos de mi boca ¡Vamos! Tú me dijiste en un lugar Que nunca Que nunca me llegaría ¡Eso! Tú me dijiste ¡Eso! Tú me echó a mi amor ¡Upa! ¡Eso! 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 Tú me enamoraste con cariñas Y ahora me queda sola ¡Eso! 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 Tú me enamoraste con cariñas ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba las palmas! ¡Eso! ¡Eso! Manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba ¡Eso! De aquí, de allá, de aquí, de allá A ver, cantamos todos ¡Eso! ¡Eso! Tú me dijiste Créerte Créerte Por siempre ¡Eso! ¡Eso! Tú me enamoraste con cariñas Y besos en tu boca ¡Eso! ¡Eso! Tú me dijiste En un lugar Que nunca me dejarías ¡Eso! Tú me diste ¡Eso! 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 hinchas del tigre donde están los hinchas del tigre eso hay varios donde están los hinchas de bolívar donde está la gente del alto nada ¿dónde está la gente de la ciudad de batallas? ¿dónde está la gente de la ciudad de batallas? ¿dónde están los batalleros? ¿dónde está la gente de Viacha? ¿dónde está esa gente querida de Viacha? muy pronto, muy pronto vamos a estar por ahí también ya tenemos los contratos firmados en Viacha así es bueno, continuamos desde el escenario principal ya a modo de despedida del Grupo Yoga de a poquito nos vamos despidiendo, muchísimas gracias así que bailen, disfruten los últimos éxitos del Grupo Yoga las últimas canciones ¡vamos! sigue, 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 sigue sigue, sigue las palmas arriba, manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba eso Eh, 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 eh Sí, sí, sí Pasito, pasito, pasito Esto dice Eh, eh, mueva, mueva, mueva chiquita Pasito, pasito, pasito Para LF Producciones Tradiciones y Amigos ¡Sí! ¡Sí! Los juguetos que te mirabas A mi dolor Yo, que morré Que morré Dejé de ti La soledad que pienso en ti La vida de su hogar De ese pasito, pasito Baila, baila, baila ¿Cómo dicen? Pienso que no puedo más Que me inventas en mi corazón Siento tu mujer, llor y amor Y que a Dios te distrae más Pienso que no puedo más Que me inventas en mi corazón Siento tu mujer, llor y amor Es unica lista de mi español A ver esas palmas Palmas arriba, maritos arriba, maritos Arriba las palmas Arriba ciudad de batallas Eh, 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 eh ¡El sol! ¡Saltando! Pasito, pasito, pasito ¡Epa! Eh, 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 eh Mueva, mueva, mueva chiquita, estas son las verdaderas cumbias Dicen Despacito, 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 como la baila Álvaro Vamos a ordenar la torta Hey, 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 acá arriba, arriba, arriba A ver Dicen Estoy, en el centro de ti, estoy sufriendo por tu amor En mi corazón, no puede más, me sentí en la pasión a un amor Estás, en mi corazón, por estrechas, estás en mi corazón Arriba a la palma Hey, 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 yo Vuelve, vuelve a mi lado Vuelve a mi lado, por favor, te lo pido por este amor Que si tú me pongas el aire, te lo pido por este amor Que si tú me pongas el aire, te lo pido por este amor ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! Ha llegado la parte más importante de la noche Para Álvaro ha llegado la parte más importante de la noche Los padrinos de torta El ingeniero Robert Jonathan y la licenciada Zulma Miriam Hacen la entrega de la torta Y así nomás, mientras, de igual manera Álvaro va a morder la torta en esta noche Claro, nada Claro, que si tiene que morder el doctor Los padrinos de torta se quieren dirigir hacia Hacia su ahijado Claro, a ver, pasame el micrófono, chacho El inelámbrico Ahí están, se van a dirigir, van a hacer la entrega Mientras tanto, fuerte los aplausos Para los padrinos de torta ¡Qué gran compromiso! Señora Zulma El público lo escucha Buenas noches a todos los presentes Bueno, las palabras en especial van dirigidas para Álvaro Que es nuestro amigo Álvarito, eres un amigo especial Un amigo querido, un amigo leal La verdad, estamos muy felices De que sigamos con esta amistad Este es un cariño Porque somos tus amigos Que sea el empiezo de muchos logros De mucha bendición Y que logres todo lo que tú anhelas Lo que tú sueñas Y bueno, esta fiesta Que sea para compartir con tus amigos Con tu familia Nada, decirte que Que sigas siendo esa persona Y bueno, muchas felicidades Y bueno, muchas felicidades querido amigo Fuerte los aplausos Ahí está una de las madrinas de torta La licenciada Zulma Fuerte los aplausos Ahí están haciendo la entrega de la torta A ver, Robert Igual unas palabritas Robert Hola, buenas noches Igualmente, saludar a mi querido amigo Álvaro Desde mucho tiempo ya lo conocí Y muy agradecido Por su amistad Y por la Y por bella persona que es él Y ahora Un profesional más Médico cirujano Álvaro Muchas felicidades Mucho éxito Mucha bendición De aquí en adelante Muchas felicidades Ahí están Fuerte los aplausos Para Robert Padrino de torta Ahí está La verdad Cuántos pisos Esa torta por favor Nos apuremos a morder Porque la gente quiere bailar Quiere continuar bailando A ver Vamos a morder La torta Una dianita A ver Para que Álvaro Se sienta feliz Y muerda con ganas Una, dos, tres Oso Sí Eh, 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 eh Espere, espere, espere Espere A la puerta Tres Eso Fuerte los aplausos Ahora sí se va A la una A las dos Y a las Tres Oso Oso Fotos 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 para el recuerdo Las cámaras Donde están Cámaras Tomando posesión LP Producciones Eso LP Producciones Muchísimas gracias también Al sonido Castillo Ahí está Sonido Castillo Presente Profesional Ajá, claro Claro, claro Para los eventos Más importantes De Bolivia Ahí está Fotos Fotitos Y fuerte los aplausos Por ese cariño De los padrinos De torta En este caso En este caso Para Robert Jonathan El ingeniero Robert Jonathan Y la licenciada Zulma Miriam Están presentes Ahí se Eso, eso Qué lindo Qué lindo Recuerdos Te dejaron A ver Algunos Servilletitas Para Para Álvaro Porque no ve nada Con la torta No ve nada No sé cómo va a bajar A ver, a ver Papelito Para limpiar la cara De nuestro amigo Álvaro Ahí está Vamos Continuamos Desde el escenario Continuamos Continuamos Seguridad Para este amigo Por favor Si no tiene ganas De bailar Que vaya a descansar Seguimos con la música Así nos vamos Despidiendo Con mucho cariño Muchas gracias Grupo Yoga Para todos ustedes En vivo Gracias Vamos con la música Muchachos Nos despedimos Con esta canción Vamos Eso Basito 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 Ahí está Mi hora es, mi venida de la mañana Tan solo yo, yo soy yo, tal vez tú En mi radio y en mi TV, siempre estás tú ¿Cómo dices? El sol me da pa' tener la cama Y hoy viste una vez, así como así Gracias a Dios, tú no me dejé, yo tengo por ti ¡Vámonos a mi ser! El sol me da pa' tener la cama Tan solo yo, yo soy yo, tal vez tú En mi radio y en mi TV, siempre estás tú En mi radio y en mi TV, siempre estás tú En mi radio y en mi TV, siempre estás tú El sol me da pa' tener la cama El sol me da pa' tener la cama ¿Cómo dices? El sol me da pa' tener la cama ¡Arriba las palmas! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mueva, mueva, mueva, chiquita! ¡Pasito, pasito, pasito, pasito y dices! Dale, 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 dale ¡Ese es tu grupo! ¡Eso! ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Eso! Pasito, 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 salud, salud, salud Pasito, 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 mueva, mueva, mueva Desde la cumpla verdadera Entre tu lección, me gusta, yo me tumba entre mis brazos Sentándolo y cambiando para ti Y yo, tú y yo, me lo tomo Pasito, 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 sal Y ahora, por fin, te voy a terminar, te voy ¡Arriba la palma! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡A ver, cantamos, dice! Eh, eh, salta, 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 salta Eh, 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 jueva, 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 jueva Sigue, 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 salta, 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 Félix, Félix Este pasito, 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 como la baila al varón A ver, saltamos, dice, te conocí, me enamoré, te rendí de mi dentro, mi tío, no te suelo y estoy, y este sonado, solo aquí, yo siento que su no te abor, y ahora dices que ya, yo tienes que, debo, debo, debo debo... Arriba la palma ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Y este es tu grupo! Juntate en tu corazón Y en los varones a ver por qué No te vayas mujer, no te vas a caer cuando yo No te vayas mujer, no te vas a caer cuando yo No te vayas mujer, no te vas a caer cuando yo No te vayas mujer, no te vas a caer cuando yo No te vayas mujer, no te vas a caer cuando yo No te vayas mujer, no te vas a caer cuando yo No te vayas mujer, no te vas a caer cuando yo No te vayas mujer, no te vas a caer cuando yo No te vayas mujer, no te vas a caer cuando yo No te vayas mujer, no te vas a caer cuando yo Salta, salta, salta Salta, 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 salta 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 Salta, 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 salta 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 ¡Eh! 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 No te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mi otra vez No te arrepentirás, no te arrepentirás de mi gran amor No te arrepentirás, yo sé que volverás por mi otra vez No habrás oportunidad para en este mundo Esa vueltita, 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 vueltita Y nos vamos cantando Te arrepentirás, te arrepentirás, te arrepentirás Y sé que volverás yo, te arrepentirás tu amigo Te arrepentirás, te arrepentirás, yo sé que volverás tu amigo Te arrepentirás, te arrepentirás, yo sé que volverás tu amigo Muchas gracias al doctor Álvaro con mucho perinio Gracias, hasta siempre, muchas gracias Gracias, gracias Chao, 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 permiso Lo dejamos en la familia de los accionarios para escenarios Permiso, gracias Gracias, chao, 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 chao Gracias, chao, chao, chao Gracias, chao, chao, chao